El cerebro está perfectamente diseñado para dominar sobre el cuerpo. El detalle es que también tiene que estar suficientemente entrenado para lograrlo. A ver, ¿realmente quieres estar en un estándar de una persona floja, indisciplinada, con desórdenes alimenticios, con falta de constancia y persistencia? ¡Wow! ¿Realmente te gusta estar en tu zona de mediocridad y de confort? A final de cuentas, nuestro estilo de vida va a ser una consecuencia de las decisiones que tomamos y de los estándares que nos ponemos. Si realmente no educas y entrenas a tu mente, siempre te vas a estar dejando llevar por el placer. ¡Ay, me da ganas, no me da ganas! Me da ganas, lo hago, no me da ganas, no lo hago. Casi siempre hay falta de ganas, hay falta de motivación. Y es ahí donde entra esa constancia y ese ejercicio mental de decir, aunque así no tenga ganas, yo mando sobre mi cuerpo. Pero cuando vivimos la vida que la mayoría de personas viven, que es dejar que las emociones, dejar que mi cuerpo, al cuerpo lo que pida, entonces estamos acostumbrando la mente a que en todas las facetas y áreas de nuestra vida actuemos de la misma manera y por eso tenemos los resultados que tenemos.